Al menos 1.197 personas han fallecido en las carreteras españolas durante 2017, 36 más que en 2016. Además, supone el peor dato el número de víctimas mortales desde 2013, cuando se registraron 1.134 fallecidos. 2017 se convierte en el segundo año consecutivo que incrementa el número de víctimas mortales en las carreteras después de 14 años seguidos de descensos en los fallecidos. Desde 2004 la siniestralidad vial ha ido disminuyendo año tras año hasta que en 2016 se rompió esta tendencia, con 30 fallecidos más que en 2015. Además, desde hace dos décadas no se producían dos años consecutivos de aumento en las víctimas mortales. A este dato provisional habría que sumar el de los fallecidos en vías urbanas, que no se da a conocer hasta la presentación del balance de tráfico del año. Desde el 22 de diciembre, fecha en la que arrancó la operación especial de Navidad de la DGT, han fallecido 23 personas en 21 accidentes, según informan fuentes del organismo.